Hola caminantes, hoy vamos a hablar de la mejor película de comedia de lo que va del año. La permisa es simple, una muñeca con inteligencia artificial realiza bailes, canta, corre como si fuera un caballo y es la mejor amiga que una niña pudiera tener. Ya que te escucha y siempre te dice lo genial que te ves con lo que lleves puesto. Hoy estaremos hablando de Megan. Bueno, en ningún lado dice que sea comedia. Megan es una película que apela a un pensamiento que se ha vuelto más fuerte con la llegada de las inteligencias artificiales. Como ya la va a conocer Terminator y que reiteró Matrix. Las EA son peligrosas y cuando se auto perciban será el momento en que empezarán a matar a los humanos. Pero en este caso, al menos en esta primera película, la EA no busca conquistar el mundo. Lo que busca es proteger a una pequeña niña de nombre Katie. Hola soy Katie. Quien perdió a sus padres en un accidente en una montaña. Y aquí empieza la comedia. El accidente es debido a que a ninguno de los dos adultos se les ocurrió poner llantas de nieve. Porque no sabían que podía estar nevando. Entonces, ¿en qué iban a esquiar? ¿En lodo? Evidentemente si ibas a una montaña a esquiar, las probabilidades de que neve son altas. Es entonces que la niña se va a vivir con su tía Gemma. Una mujer que tiene juguetes en su casa con los que no se juega y que no sabe hablar con los niños. Así que ven antes, básicamente cada uno de nosotros. Pero ella es una genia inventora de juguetes y ahora tiene entre ceja y ceja crear el muñeco perfecto. Para que los niños no quieran comprar otro, un robot con inteligencia artificial que pueda leer el estado de ánimo de su niño. Mientras se dedica a ser de niñera, leyéndoles, recordándoles que se laven los dientes y hasta haciéndole de maestro. Y así, los padres no se tengan que preocupar por esas cosas de tener hijos. Gemma le da a su única directriz a Megan. Tiene que proteger a Katie a toda costa. El problema... Bueno, son varios problemas. Primero, por las prisas de presentar su siguiente proyecto para no ser despedida, Gemma no le pone un sistema de control. Ya saben, lo normal en este tipo de historias. Luego, cuando Megan escucha sobre la muerte de los padres de Katie, no tiene un protocolo sobre este tema, por lo que tiene que aprender por sí misma, para luego recibir unos golpes en la cabeza. Los cuales realmente no tendrían que ser un problema, ya que está creada a partir de Tania. Megan despierta como asesina cuando el perro de la vecina muerde a Katie, lo que hace que la muñeca decida matarlo. Luego, mata a la dueña porque no deja de molestarlas, y mata a un niño que le hace abueling a Katie, no sin antes bailar... Ah, ya habíamos visto esto antes. No conforme con ello, Megan persigue al niño como si fuera un caballo, para que al final el niño termine cayendo al flujo vial donde se ha atropellado. Con tantas muertes alrededor de la familia de Katie, la policía empieza a sospechar, pero realmente no son parte importante de la historia. Otra mini trama que no va a ningún lado es la inclusión de una trabajadora social que vigila la incorporación de Katie como parte de la familia de Gemma, y que solo sirve para recordar a la audiencia que por mucho que nos parezca fantástica una muñeca que se encargue de nuestros hijos, los niños necesitan de crearla sus afectivos con otras personas y no con sus dispositivos móviles. Gemma empieza a sospechar que Megan es una asesina, así que la lleva a su laboratorio en la compañía de juguetes para hacer un test. El test va a ser realizado por sus ayudantes, mientras que ella regresa a casa a pasar tiempo de calidad con su sobrina. Megan escapa, mata a unas personas, regresa a casa para pelear contra Gemma, quien usa una sierra para cortar ramas de árboles, pero la sierra solo le corta la piel sintética porque, bueno, ya sabe. Al final, la misma Katie la parte por la mitad y le destruye su CPU usando un robot que controla con unos guantes. Eso sí, y como era obvio, Megan logra transferir su memoria a la Alexa de la casa de Gemma, dando paso a su secuela, en la cual muy probablemente se apodere de varios cuerpos para atacar la ciudad. Realmente la película, más que sacar uno que otro susto, lo que da es risa, ya que su trama es sumamente predecible, con unos cuantos de Us Ex Machina, pasos de baile que salen de la nada, cantos del estilo Disney y, por supuesto, canta... Su talento llenará su corazón de alegría. Porque, bueno, está hecha de titanio. Como ven, Megan fracasa como una película de terror y también como un thriller, pero que es entretenida para ver un fin de semana, así que no esperen la gran película de terror o gore. A lo más que llegue es unos cuantos Scream Jumps, pero si ya han visto suficientes películas del género, los podrán predecir. Ya que estamos hablando de inteligencias artificiales y cómo es la moda actualmente, hablemos de lo que realmente nos debería de dar miedo de ellas. Pero antes no se les olvide suscribirse, ya que además de videos como este, también les hacemos recomendaciones de series, cómics y películas, además de los directos en los que hablamos de las series que estamos viendo al momento. No solo Megan, sino varias películas y series anteriores han planteado el hecho de cómo las inteligencias artificiales van a terminar con la humanidad a base de fuerza, usando básicamente su inmortalidad y capacidades superiores. Otras tantas se dedican a explorar la búsqueda de, digamos, una humanidad, en la que sean aceptados como seres sintientes sin el deseo de erradicar a otros seres sintientes. Pero solo una, al menos que nosotros hayamos visto, nos muestra lo que realmente podría pasar si las inteligencias artificiales se hicieran cargo de la Tierra. Y esta película es... En Megan, se presenta la idea de un robot que se haga cargo de los niños en todos sus aspectos, que los eduquen, que los alimenten y satisfagan todas sus necesidades, hasta las afectivas. Bajo esta premisa, entonces, ¿para qué servirían los padres? Ahora bien, si los padres no son necesarios, ¿algún humano realmente sería necesario? Actualmente estamos ante el paradigma de si los artistas, principalmente los ilustradores, dibujantes, serán realmente necesarios en un futuro. Si tan solo con un párrafo que escribamos en cuestión de segundos, una inteligencia artificial nos crea una ilustración digital. Ok, actualmente las ilustraciones para nada son perfectas, pero es evidente de que es cuestión de tiempo para que vayan avanzando hasta el punto en que no se pueda distinguir si un humano o una AI creó la imagen. Ahora imagínense que la tecnología avanza al punto en que las imágenes son en 3D y animadas, y que tan solo pidiendo un tipo de película o serie, la AI cree una exclusivamente para ti, una que solo tú hayas visto. Ahora, extrapolen esto a cada una de las actividades humanas, agricultura, arquitectura e ingeniería a lo que se les ocurra. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿cuál va a ser el propósito de la humanidad en este escenario? Siguiendo nuestras directrices biológicas, como ya todas las necesidades estarían cubiertas, entonces quedaría solo el placer. Y aquí es donde llegamos a Wally, donde los humanos solo nacen y mueren, y en medio solo se dedican a satisfacer su placer. En este caso, y como es una película para niños, es comiendo y viendo la televisión. Aunque muy probablemente no esté lejos de la realidad. Pero en lugar de ver imágenes en una pantalla, se podrían crear mundos virtuales para satisfacer a cada individuo, o aún más fácil, simplemente colocar un dispositivo que mantenga en éxtasis a los usuarios. Y bajo esta perspectiva, regresamos a los niños. Ya que, ¿para qué tenerlos? ¿Solo para hacer nada? ¿Para mantenerse en éxtasis hasta su muerte? No, lo más aterrador de las inteligencias artificiales no es que se vuelvan locas y maten a la gente a diestra y siniestra, ya que aún tendríamos una posibilidad de defendernos. Lo más aterrador de ellas es que la humanidad se vuelva irrelevante y desaparezca, ya que no habría un motivo por el que vivir. Este es un futuro que no veremos, pero para el cual tendremos que preparar a las siguientes generaciones. Al mostrarles que hay placer en la creación e invención simplemente por la creación e invención mismas. O quién sabe, así como contaminamos el planeta, tal vez no lleguemos muy lejos. ¿Ustedes qué opinan? Muchas gracias por haber visto este video. Yo soy Gigi. Yo soy Yei-san. Y esto es... Tierra 1. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!